Hola K-poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la primera noticia trata acerca de que... Un concursante de Produce 101 se hizo pasar por el cantante y líder de Big Bang. Jo Min Kyuk por primera vez tuvo la oportunidad de ir a Star King y hacerse pasar por G-Dragon. Años atrás había rumores de que había un chico que se parecía mucho al artista. Él también fue a tours en China como Z-Dragon, que atrajo a muchas fans solamente porque se parecía a G-Dragon. Y en otras noticias... Después del comeback de GOT7 con su tema Never Ever, ha alcanzado los 4 millones de visitas. Los chicos lanzaron Never Ever y ha alcanzado una gran cantidad de visitas durante 24 horas. Los chicos ya han llegado a más de 4 millones de visitas y más de 460 mil likes. Y en otras noticias... Los chicos de Big Bang han llegado a 7 millones de suscriptores en YouTube. Eso significa a más de 7 millones de fans apoyando al grupo Big Bang a través de su canal de YouTube. Que cuenta con 616 videos que constan de teasers, videos musicales y los programas de variedades a los cuales han sido invitados. Son el primer grupo de K-Pop en alcanzar esta cantidad de suscriptores. Big Bang también cuenta con una gran cantidad de suscriptores. Después le sigue la empresa SMTOWN que recientemente llegó a 10 millones. Y el cantante PSY que cuenta con 9 millones. Y en otras noticias... Los chicos de BTS ahora son uno de los personajes más sensuales del K-Pop. Y ahora los abdominales de J-Hope enamoran a todos. Y aquí pueden ver algunas de las fotos del idol. Y en otras noticias... Kimi Noh fue invitado recientemente para ser modelo de la portada de la edición de abril de una revista japonesa. El actor habló sobre su último drama de SBS TV, The Legend of the Blue Sea. La que se dará a conocer a través de la revista el 22 de marzo. Jang Hyun Suk también será presentado en una edición especial de la revista ilustrada. El DVD del último drama de SBS TV de Jang Jackpot. El cual será lanzado pronto en Japón. La revista reveló dos fotos de Lee y Jang a través de sus redes sociales el viernes. En una foto Lee puede ser visto usando una camisa negra y mirando directamente a la cámara mientras se cubre los ojos con la mano. Otra imagen revelada mostró a Jang con una camisa blanca y suavemente sonriendo a la cámara. Ambas estrellas Jalio han demostrado ser populares entre los fans japoneses. Fans femeninas en particular desde su debut. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añon!